Continuamos aquí en Atrévete, estamos hablando de cómo optimizar ese tiempo, cómo hacer para que nuestros días sean suficientes para cumplir todo lo que necesitamos cumplir en un día y así hacer el camino más corto hacia nuestro propósito, ¿no? Sí, y veníamos comentando también, Isa, de la manera en que las redes sociales a veces nos limitan o nos ponen estigmas, etiquetas en donde te dicen tú no puedes llegar hasta allá o te pueden decir mira, eso no es lo tuyo, cuando al contrario tú puedes encontrar un camino que no necesariamente tiene que ser en las redes sociales y que no tiene que estar plasmado por estos paradigmas o indicaciones que te dan esos influencers que tú comentabas. Yo no sé si tú has visto un dicho que dice que todo ser humano tiene su media naranja. Claro, Isa, ¿cómo no tú encontras de tu media naranja? Definitivamente. Los negocios son iguales, los emprendimientos son iguales. Cada emprendimiento va a tener un nicho de personas que lo van a seguir. Entonces en el momento que tú conectes con ese propósito y con esa seguridad de que eso va a suceder, las personas van a comenzar a entrar en tu network, en tu vida, en tu ambiente, pero tienes que creer en ti y tienes que creer en lo que estás haciendo. No hay que compararse mucho. Olvídate de los comparativos. ¿Cuántas personas fitness, Carlos? No empezaron sin ser fitness. Comenzaron grabándose en el gimnasio, haciendo un ejercicio sin tener el cuerpo perfecto y hoy en día son influenciadoras de miles y miles de personas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tuvieron un propósito, conectaron con un nicho de gente y crecieron ese propósito y hoy en día pueden hacer lo que hacen. Entonces no permitas que esa competencia o esa cantidad de personas que hay allá afuera te dejen a ti atrás y te digan no te atrevas. Atrévete de lo contrario. Atrévete. Dale, no importa. Los que no les gustes no importa que pasen la página. Siempre va a haber a quien le gustes. Siempre escucha de los que las personas, siempre hay las personas a las que no les gusta algo tienen algo que dejarnos. Una crítica que siempre nos va a servir para algo. Entonces no te cierres con el ego de decir no, es que a este no le gusta y ya. No, de pronto hay algo ahí que yo tengo que adaptar para entrar en ese mundo y lograr ser muchísimo más efectivo. Sí, Isa, yo rescato algo muy importante de lo que acabas de decir y es uno encontrar ese propósito. Pero después de eso, ¿qué debe pasar? Y yo creo que es clave que esas personas que han tenido éxito hicieron algo y fue olvidarse del que dirán. Y olvidarse del que dirán implica mostrar lo que tú haces, que sería ese tercer paso. ¿Por qué? Porque si tú no muestras lo que haces, nadie va a conocer tu talento. Y al fin y al cabo, la única manera de que te conozcan y que tú hagas un buen networking es teniendo esas relaciones y mostrando lo que tú haces. Definitivamente. Y hacer esas historias después, teniendo en cuenta ese talento que tú tienes. No hacer esas historias por hacerlas. Hacerlas con un propósito, con algo que complemente eso que tú le quieres decir al mundo y que de alguna manera es lo que quieres monetizar. A algunas personas también les da miedo atreverse porque ya están después de los 50 años y dicen, bueno, yo ya a esta edad, ¿qué me voy a atrever? Yo ya he hecho una cantidad de cosas. Y resulta que estamos en un tiempo en el que los 50 años es sencillamente el ombligo de la vida y podemos volver a comenzar cualquier emprendimiento que querramos. Yo creo que en el próximo segmento vamos a estar hablando más de eso, ¿no? Sí, claro. Viene alguien además que nos va a contar que la edad no es una limitante para que tú logres lo que quieres porque además tiene un emprendimiento súper especial, ¿cierto? Definitivamente. Y nos va a mostrar por qué después de los 50 años tú puedes lograr todo, todo lo que quieras. Así que quédense aquí en Atrévete porque después de comerciales van a conocer una persona maravillosa que es digna de inspiración para todos ustedes. Atrévete porque después de comerciales van a conocer una persona maravillosa Gracias por ver el video.